Un helado de paila o de máquina, o saborear un helado de máchica o arroz de cebada, es un deleite al recorrer Quito. Desde 1978, Quito es patrimonio, con riqueza y valor intangible. La casa viene de nuestra familia desde más o menos del siglo XVI, y antes de que sea una heladería y dulcería, era una pulpería. Una pulpería es un lugar donde vendían chicha o granos secos. Un helado muy artesanal, muy rico, que la mayoría de quiteños conoce. Es único, no tiene igualdad con ningún otro, especialmente es de frutas. Sus sabores son exquisitos, la gente lo puede decir, porque nos conoce, como le dije, ya hace 50 años. Que puede rescatar tradiciones que se iban perdiendo. Usted no sabe lo satisfactorio que es ver a un abuelito que venga a explicarle al nieto lo que es un helado de caca del pueblo. Personajes actuales vienen ministros, vienen personajes artísticos como Carlos Michelena, Montserrat Astudillo. Entonces es un lugar muy bonito donde se juntan muchas personalidades, pero también, esto es de los quiteños. Entonces la gente que pasa, que viene a hacer trámites o que viene a hacer turismo, viene acá a recordar los tiempos cuando les traían sus abuelitos. A todas las personas la invitación, que conozcan el centro histórico, es maravilloso. El hecho de haber sido mismo nombrados patrimonio de la humanidad, pues un gran orgullo para todos los ecuatorianos. Elementos mágicos que reviven la memoria de la infancia. Disfruta los sabores patrimoniales en las heladerías San Agustín, Colonial, Caribe y Dulce Placer. Quito es patrimonio. Quito es patrimonio. Quito es patrimonio. Quito es patrimonio. Bienvenidos. ¡Gracias! Gracias por ver el video